Hemos hecho todo lo posible, definitivamente en todos lados nos dicen que no hay recursos ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues definitivamente un mercado digno Nos gustaría que se retomara el proyecto principal, pero si no se puede lo que queremos es que sea un mercado digno, que sea funcional que nos cubran las necesidades que tenemos, que son las más grandes que ya lo dije, desde drenajes, pisos, pechumbres, muro de contención, el tema de la luz con eso de verdad que ya estamos del otro lado ¿Entonces hasta el momento no se han retirado del lugar a donde fueron reubicados? No, nosotros estamos laburando dentro de las carpas, que es el mercado adyacente de alguna forma, nosotros seguimos trabajando, desgraciadamente ya ahorita también nos están quitando los servicios básicos, ahorita ya nos quitaron la luz y nos quitaron el agua desde hace tiempo ¿Pero con qué argumentos se los quitan? ¿Esto para ustedes es ya la posibilidad de que no se haga la obra? Sí, de hecho ya nos han dicho, la obra está básicamente cancelada Pero dicen que van a retomar, que no tiene el mismo alcance pero que nos van a dar el beneficio de una remodelación en el mercado Ahorita por el tema de que nos están quitando la luz desconocemos realmente el motivo, cuando el municipio se hizo cargo dijo que ellos iban a pagar nuestra luz y que nos iban a proporcionar agua y ahorita ya nos están quitando esos servicios ¿Y bajo qué condiciones ustedes regresarían al mercado? No, pues definitivamente que no sea con presiones de entrada, o sea que no nos traten de amedrantar, de intimidar Las condiciones que nosotros regresaríamos dentro del mercado es que haya seguridad, que el municipio retome las instalaciones porque ya realmente otra agrupación las está tratando de tomar que se vea que es municipal el mercado y pues que no se vea que el mercado